Hola, buenas tardes a todos. En nombre de Roberto Cruz de Lange, permítanme antes de cerrar con esta tarde musical, agradecerles nuevamente su presencia, agradecer a nuestra maestra, Réctico Álvarez, que sin ella no hubiera sido posible recitar, y definitivamente tenemos el lujo de tener una maestra como ella, siempre al pie del cañón, muestra de ellos que nos permite abrir estos espacios. Muchas gracias también a José Luis Cuevas por brindarnos la oportunidad de tener su confianza en la maestra y su trabajo en nosotros. Bueno, yo he decidido, para mis intervenciones, ir presentando pieza por pieza, o ir seccionando según vaya a avanzar los periodos. Entonces, las dos piezas con las que comenzaré pertenecen a un periodo de la historia musical denominado por impresiones, el cual porque hoy se desarrolló principalmente en Francia, y abarcó más o menos de 1860-1860 a 1925, y es uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo pasado, considerado casi como anunciador del arte contemporáneo de nuestras vidas. El impresionismo se caracterizó musicalmente por la gran experimentación que hubo hacia el sonido utilizado para educar, buscando darle mucho mayor libertad al músico en la construcción de su interpretación, pero también al oyente en su escucha, pues en este periodo del arte en general, buscaba expresar las cosas de una manera sutil, sugerida, no tan directa ni alta. Lo cual, le daba, le daba, lo cual observa que es como al escucha, la posibilidad de apropiar las obras y de formar un concepto más personal de la música. Por ello, me gustaría aprovechar el inicio de esta intervención para invitarles a que, principalmente en estas primeras obras, de nuevo, la parte de las demás, le damos a hablar de imaginación y le damos a distribuir lo que nos haga sentir cada día. Tal vez nos haga recordar algún mensaje, alguna duda, alguna emoción, alguna persona incluso, pero sería un punto que no tenemos el tiempo de imaginar y de sentir las cosas y el mundo que nos haga sentir cada día. La primera pieza que escuchará se trata de Maravés con Número 1, compuesto entre 1888 y 1891, por Claudio Vincenzo, cuando solo tenía alrededor de 20 años. Si guidadas, escucharán el minuto de la colección de piezas de Zimbú de Cotterán, compuesto entre 1914 y 1917 por Mauro Isabel, como un homenaje al compositor, organista y clavecinoza francés del periodo marroco, François Cotterán. Gracias. 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 La primera obra se trata de la mazurca melancólica del compositor duranguense Ricardo Castro y la segunda obra y la segunda obra es la tercera mazurca opos 27 del mexiquense Felipe Villanueva. Además una coincidencia entre ambos compositores es que la actualmente tuvieron una corta vida especialmente para la gran generidad que emanaba pues Castro falleció a los 43 años y Villanueva tan solo a los 31. 아침io del negocio, de los 13 años y Villanueva tan solo a los 23 años y Villanueva tan solo a los 20 años y más duras y 20 años de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!